Apertura de bloque con información del ámbito judicial, como lo habíamos adelantado antes de la pausa, en este caso con la implicancia de 8 personas que están siendo juzgadas por narcomenudeo en Villamaría. Se los acusa de una comercialización estupefaciente, agravado por la banda, digamos, de todos, y tenencia también estupefaciente. Ellos han admitido la culpabilidad, al menos uno de ellos, pero dice que no formaba parte de ninguna organización, ¿es así? Sí, uno de nuestros defendidos admitió que comercializaba, pero bajo sus propios márgenes, sin formar parte de una organización. ¿Tenía un bar en Oliva? Sí, tenía un bar en Oliva, sí. ¿Y también está acusado su sobrino? Claro, también nosotros defendemos al sobrino que, bueno, se incorporó a la prueba por lectura y vamos a alegar, digamos, que no reconoció los hechos y se aptó de clara. ¿Al sobrino de qué se lo acusa? De tenencia con fin de comercialización, digamos. ¿Cuándo fueron estos allanamientos? ¿Cuándo quedó detenido su cliente? Hace aproximadamente un año que están detenidos, digamos, en una investigación de un año de la policía y después diferentes allanamientos, digamos, en un mismo día. ¿Hay falta de prueba, digamos, para demostrar esa presencia de la organización de los cuales se lo acusan? Son todos familiares, consumidores de estupefacientes, digamos, y que, bueno, al fin de consumir compraban, digamos, pero no hay ningún registro que acredite, digamos, que lo hacían en forma, obteniendo fines de lucro, digamos, solamente para consumirlo. Que tengan una sociedad entre ellos. Ahora hemos pasado para el martes a las 15 horas para alegar, en el cual nosotros vamos a pedir la libertad de Ariel, la absolución, perdón, por creer que era para consumo personal. No lo agarraron con mucho, agarraron con uno o dos gramos. ¿Y en el caso de su tío? En el caso de su tío ya reconoció el hecho, reconoció que comercializaba, pero que no tenía socios. ¿No han acordado todavía una pena para solicitar alguna? No.